Muchos ignoran, muchos no quieren considerar a Jesús como Rey Más bien lo consideramos como Amén Bueno, ustedes saben mi nombre, ¿verdad? Así que no lo voy a repetir Amén Bueno, vamos a empezar con el mensaje Vamos a hacer un pequeño repaso del domingo El domingo, el título del domingo, mi querida Nicole Jesús es mi Rey ¿Es Jesús tu Rey? ¿Sí? ¿De cuántos? A ver, yo quiero ver las manos ¿Cuántos tenemos a ese Rey en nuestra vida? Amén Hasta hoy, ¿verdad? En el 2024 Muchos ignoran, muchos no quieren considerar a Jesús como Rey Más bien lo consideramos como un consejero Como alguien que cuando tenemos una necesidad podemos orar Y Él tiene que darnos lo que nosotros pedimos, ¿verdad? A veces no entendemos en realidad la magnitud de quién es nuestro Salvador Eso nos pasa a nosotros como cristianos y lógicamente a todo aquel que todavía no ha abierto su corazón Amén Pero la Biblia dice que Jesús es el Rey de Reyes Que Él tiene poder absoluto y control, la autoridad absoluta sobre nosotros y cada aspecto de nuestra vida Que Jesús es el único Rey, es el único soberano Que Él no permitió que Él no permitió que lo llamaran Rey hasta el día que Él entró a Jerusalén montado en un asno En humildad, en sabiduría, en amor para salvar a su pueblo Ese día fue el día que Él dijo, hoy sí me pueden proclamar como Rey, como el Mesías Y así fue como Él hizo su entrada triunfal a Jerusalén Amén Ese día se cumplió la profecía del profeta Zacarías Vamos a leer Zacarías 9.9 por favor Nicol Dice, alégrate mucho hija de Sion y da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí que tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna Él entró a Jerusalén como Rey y en humildad, en vez de ir en un carro de oro Él pudo haber entrado como Él quisiera, Él entró montado en un asno Para enseñarnos a nosotros que aunque Él es el dueño de todo, aunque Él todo lo puede Su corazón está lleno de humildad y lleno de amor para nosotros, amén Vamos a leer Lucas 19.41 al 44 Nueva versión internacional, por favor Me estoy asando, Dani En MBI Thank you, mom Amén, gloria a Dios Vamos a leer la parte cuando el Señor, déjalo ahí, no importa, déjalo, déjalo, no te preocupes You got it? Ok Vamos a leer cuando Jesús lloró Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella Si me quieren acompañar leyendo, se los agradezco Dijo, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas No dejarán ni una piedra sobre Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte, amén Eso es una, eso le decía Jesús y lloraba cuando él veía la ciudad de Jerusalén, cuando él veía a su pueblo Igualmente hoy él llora de la misma manera Cuando él ha venido como salvador y lo rechazamos Porque hay mucha gente que lo rechaza Adentro de la iglesia y afuera de la iglesia Porque nosotros siempre pensamos en la gente que está allá Pero hay muchos que estamos aquí creyendo Pero en realidad no le estamos aceptando al rey, al salvador, al que murió por nosotros No le estamos dando en nuestra vida el lugar que él se merece, amén En esos cuatro días lo recibieron con gritos de júbilo Con aplausos, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Le hacían bienvenida con palmas como estas Le tiraban la ropa para que él pasara, lo alababan Bueno, ahí había un corazón, verdad Porque había llegado Jesús y el pueblo que estaban en medio de la fiesta de los panes Jerusalén estaba lleno de gente, de visita, de gente de muchas otras ciudades Dice que eran uno o dos millones o más Así que imagínense la cantidad de gente que recibió a Jesús, verdad Pero qué pasó, esos mismos por eso Jesús lloró Porque él sabía que esos mismos que lo alababan Que lo aplaudían, que le gritaban bendito Cuatro días después iban a gritar Crucifícalo Imagínense la tristeza de nuestro Padre Si nosotros que somos tan sensibles nos hacen una mala cara y estamos llorando ¿Cómo será que Jesús se sentía en ese momento? Esta es una semana para reflexionar Porque al reflexionar el amor de nosotros hacia él crece Yo tengo aquí en mi corazón una sensación Algo diferente porque he estado leyendo, he estado estudiando y se me ha revolcado mi espíritu He entendido mejor con más sensibilidad el amor que Dios tuvo para mí Que tuvo para ti Julie, para ti María Elena, para usted Luisa, para ti Laurita Para cada uno que estamos acá Porque él no vio masas, él vio uno a uno de nosotros Amén Estamos celebrando su llegada ¿A qué llegó? A caminar hacia su muerte Mira Isaías 53.5 lo voy a leer yo Dice Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos sanados Amén Eso fue una profecía que estaba en Isaías muchísimos cientos de años antes Siquiera de que Jesús naciera Nos estaban diciendo ya Él fue herido ¿Por qué? Por nuestras rebeliones Esperemos que ya él no sea más herido Que no sea más Que no lo hagamos llorar Que entendamos la magnitud de ese amor en nuestra vida Ese perdón, ¿verdad? Y lo amemos y tratemos de ser como él Que es lo que él quiere Amén En Colosenses primero también dice Es la imagen de Dios invisible Jesús En Filipenses 2 dice Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Amén Él es nuestro Rey eterno Dice la palabra Y es incomparable No hay nadie Ni nunca va a poder haber nadie como él Dice que su arma Poderosísima Ustedes saben cuál es el alma poderosa de él Su amor Su amor Él peleó por amor Y con amor Por todos nosotros Él ganó estas almas Derramando su última gota de sangre Con amor Porque si a mí me piden Dame a Gloriana Porque la hija de Julie tiene que vivir Yo le voy a decir Lo siento mucho Mi hija yo no la doy Porque yo en mi humanidad No tengo ese amor No tengo ese amor por la hija de Julie No puedo hacer algo así Pero él lo hizo Aún antes de que nosotros Siquiera consideráramos Que él fuera nuestro Salvador Amén Dice que él está sentado en el trono Porque hay un solo Rey Y un solo trono Amén Y ese es Jesús Él es el Rey del Universo Él es el único Rey Que nació siendo Rey ¿Verdad? Eso lo vimos el domingo Los Reyes de la Tierra Nacen como príncipes y princesas Y después a lo mejor Se hacen Reyes o Reinas Pero Jesús no Jesús nació siendo el Rey De los judíos Lo llamaban Amén En Mateo 2.2 Los sabios decían ¿Y dónde está el Rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto En el Oriente ¿Y venimos a qué? A adorarle ¿Cuántos estamos aquí Para adorarle hoy? Levántese Denle un aplauso Adórelo Dígale Gracias Jesús Gracias Jesús Te venimos a adorar Señor Venimos a buscarte Señor De la misma manera Que te buscaron Esos hombres sabios Te estamos buscando Nosotros hoy Padre Su nacimiento Fue anunciado Por el profeta Zacarías Él detalladamente Dijo ¿Dónde iba a nacer? ¿Cómo iba a nacer? En Belén de Judea O sea El único nacimiento De un Rey Que se sabía Dónde iba a nacer Miles de años antes Era el nacimiento De Jesús Amén Él era el Mesías Él entró a Jerusalén Como el Mesías Como el divino Hijo de Dios Rey de Reyes Que Él está Por encima de todo Por encima de todo Rey De todo gobernante De este mundo Él es el Rey soberano Y Él vino aquí A vencer el pecado A vencer la tentación Y a vencer Toda opresión Él vino a vencer A Satanás Y a dónde está Satanás Vencido a dónde Debajo de nuestros pies Amén Mi mamá Hacía eso todo el tiempo Ah no, 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 no Satanás está vencido Debajo de mis pies Y yo decía Ay mami Pero ah Todo el tiempo Uno le decía algo Y que decía mi mamá Satanás no Él está vencido Debajo de nuestros pies Y sabe qué Pregúntele a Gloria ¿A quién hace eso ahora? Yo Porque a Él Hay que recordarle A dónde está Él vencido Debajo de mis pies Amén El Señor vino Para vencer Y quitar Todo su poder Y Él tiene poder ¿Cuándo? Cuando nosotros Se lo damos Cuando nosotros Abrimos una Una puerta Él tiene derecho A entrar Él vino a dar Consuelo A los Solos A los solitarios A los desesperados A los deprimidos A darnos fe A darnos esperanza A darnos su majestuosa Compañía Dice la palabra Amén Él vino a tomar Control Y a mandar Sobre toda Circunstancia No importa No importa La circunstancia Que uno viva Él vino A tomar Control De ella Y qué tenemos Que hacer Nosotros Entregárselo A Él Nuestro Rey fue Esperado Fue Anunciado Fue Aclamado Y dice La palabra De Dios Que reina Sobre todos Y sobre Todo Por encima De todo Ahí está Nuestro Jesús Él es el único Rey en el mundo Y en el universo Que jamás El cetro Jamás Ha dejado Su mano Jamás Dejó Su mano Qué quiere decir Eso Su poder Nunca Él lo ha dejado Y nunca Lo dejará Los reyes De la tierra Se van a dormir Y tienen que poner El centro Bueno no sé Por ahí Una caja fuerte Jesús jamás Su poder Está en su mano Amén Por eso Su mano Poderosa Se mueve En nosotros Y a través De nosotros De día De noche Todo el tiempo En toda situación En el nombre De Jesús El único Rey Con dominio Eterno El único Rey Que su reino Dice segunda De Samuel No tendrá Fin El único Rey Ungido Por Dios Padre El único Rey Ante el cual Todo rey Se inclinará Toda rodilla Se inclinará Amén El único Rey De todo El universo El único Rey Que tiene Fuerza Y poder Sobrenatural Amén En el viejo Testamento Vemos una visión Parcial De lo que era Jesús Nos anuncian A Jesús Verdad Ahí aprendemos De Jesús Pero en el nuevo Testamento Vemos Completarse A Jesús Vemos Todo lo que Pasa con él Vemos su llegada Vemos su carácter Aprendemos Cómo es él Qué hizo Por nosotros Qué hace Él ahora Qué hizo En ese momento Amén Y por eso Todas esas Cosas Mira En Mateo Dice la palabra De Dios Que en el evangelio De Mateo Es llamado Catorce veces Rey En Marcos Es llamado Seis veces Rey En Lucas Es llamado Cinco veces Rey Y en Juan Es llamado Catorce veces Rey Amén En el nuevo Testamento Se anuncia Su naturaleza Sobrenatural Amén Se anuncia Su gobierno Universal Sal En el nuevo Nuevo Testamento aprendemos que de dónde viene su poder su poder viene de él mismo tenemos Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo tres en uno de dónde viene el poder él emana el poder de él mismo él no toma el poder de otro lugar él mismo es el poder amén en el Nuevo Testamento nos muestra su victoria sobre todo presión ahí vemos cómo él venció a Satanás cuando murió fue a la cruz estuvo tres días quitando todo derecho todo poder y toda autoridad hace un momentito lo vimos amén entró a Jerusalén no para conquistar Jerusalén como ciudad él entró ahí para conquistar los corazones y los deseos con el poder de su amor de toda esa gente amén y de nosotros en el día de hoy amén así que mis amados hermanos no olvidemos nunca que los gobernadores los reyes los dictadores de este mundo todos ellos mandan y oprimen a sus pueblos verdad en Cuba en Costa Rica en Colombia en Puerto Rico en México en todo lado tenemos problemas con los gobiernos pero nuestro rey Jesús el Cristo el que vino a hacer él vino a salvarnos a través de su sacrificio de amor en la cruz hacer el intercambio de dar su vida para que yo tenga la mía de hacerse pobre para que yo sea rica de llevar 39 golpes que lo destrozaron para que a mí no me duela nada cuando nos duela algo recordemos del dolor que él pasó para que nosotros no tengamos ese dolor él dice en el mundo vais a tener aflicción pero no tengan miedo yo ya vencí el mundo cuando viene una aflicción a nuestra vida tenemos que saber la palabra sus promesas y saber que no importa lo que venga él ya venció todo eso y nosotros vamos a pasar a través de algo pero jamás nos vamos a quedar ahí amén el mundo se burló de él y se burla de nosotros ahora cuántos de cuántos aquí se burlan verdad la gente se burla otra vez a la iglesia la leedera de la biblia porque estás cantando baja esa música que gente tan ridícula tan aburrida pero ellos no saben que nosotros tenemos la mejor vida y por eso tenemos que tener ese corazón lleno de compasión cuando vemos una persona perdida una persona seca una persona que ya su vida trae la sangre en la en todo maldiciones que no ha habido una abuela no ha habido una madre no una esposa que ore para que esas cadenas sean reventadas esa compasión tiene que haber en nuestro corazón yo tuve una madre que oró right algunos tuve una vecina era una niña yo una mujer había en el barrio cristiana y le decíamos la evangélica yo no sabía el nombre de esa señora era un estigma era una cosa rara la evangélica cómo cree que usted esa señora oró por nosotros por mí por mi familia tremendamente yo la bendigo no sé ni dónde está ella su familia le doy gracias a dios por ella en nombre de jesús así que nosotros no olvidemos que ese corazón compasivo de jesús tiene que estar en nuestro pecho también amén por todo aquel que está ciego sordo tenemos que clamar nosotros amén cuando jesús nació no tenía donde recostar su cabeza verdad pero él no le importó nada de eso porque así y todo con los desprecios las burlas todo que hizo él el sano enfermos y no les cobró nada verdad alimentó a miles de personas sin pedir nada a cambio restauró y restaura corazones rotos a través de su misericordia vida destrozadas a través de su misericordia lo hizo hace dos mil años lo hace hoy y lo seguirá haciendo hasta el último día amén el resucitó de entre los muertos con su poder divino a través del espíritu santo ese mismo poder que lo sacó a él de la tumba ese poder está en nosotros para sacarte de lo que tú estés viviendo en este momento nadie ninguno de los que estamos acá podemos decir esta situación no la puedo pasar no la puedo dejar yo estoy aquí estoy atado seguimos atados pero no porque no seamos libres sino porque las cadenas nosotros no las queremos dejar ir amén jesús nunca obligó a nadie a llegar a él él invitó y él invita hasta el día de hoy con una invitación de amor a través del espíritu santo al arrepentimiento y a llegar a él amén él no amenazó a nadie si no vienen para acá ustedes van a ver se van a ir al infierno no él con amor les dice vengan a mí arrepiéntanse el discurso más poderoso y más pequeño del mundo marcos 1 15 por favor el tiempo pueden leer conmigo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentidos y crean en el evangelio amén el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentidos y crean en el evangelio ese era un discurso y esa es la invitación que el señor nos hace hoy amén en el nombre de jesús denle un aplauso a su señor denle las gracias